Bueno pues amigos, aquí estamos en otro video más Hola, hola, buenos días Hola, hola, camarón sin cola Aquí estamos nuevamente Con una receta más Y así a mi mamá Y mi mamá empieza en la frase y ya la termina Esta vez vamos a hacer Vamos, vamos, que estoy bien Y ya me lavé las manos Esta vez vamos a hacer chau chau min Una escritora me escribió Y como está aquí le digo yo que me ayude Porque, pues, por eso no lo hago yo rapidito Solita, a ver, ¿sabes? Como me pongo a Mati y Mariquín Sí, pero como está yo Vamos a compartir eso un poco ya que estamos Es que, les voy a ser sincero amigos No es de que yo porque estoy trabajando Con alguien y que estoy despidiendo el canal Sino es que no hay que grabar Y obviamente a ustedes no les va a interesar Cualquier cosa Y si ustedes no miran nuestros videos Aparte que nosotros nos desesperanzamos No vamos a generar ingresos Nos desilusionamos Y sin ingresos nosotros no vamos a poder subir videos ¿Sabes por qué? Porque con esos ingresos yo voy a pagar el wire Y posiblemente tengo que comprar otro teléfono Porque este teléfono me está fallando La cámara ya no mucho da ¿O sí, Fatima? Ni más Entonces, y no puedo prestar teléfono Porque tú me vas a prestar teléfono para grabar Y en los iPhone a mí no me gusta grabar Disculpe usted No le dijera a la Fatima que me prestara su iPhone No me gusta grabar en iPhone No se puede hacer palco, ¿verdad? Ajá, y además se tienen que pegar Y todo eso sí es un gran conflicto Entonces espero y ustedes comprendan Se pongan mis zapatos y dirían Sí, cierto Aquel Si uno no lo apoya No va a subir videos otra vez Y ustedes quieren ver a mi mamá A mí no Pues También Yo estoy muy agradecida con que nos vean y todo Pero igual, ¿verdad? Si no les compartimos algún contenido Se van Y nosotros necesitamos tenerlos ahí Entonces muchas gracias Siempre ahí por el apoyo de Venmo ¿Verdad? Y perdonen a veces que no subimos contenido A veces digo, yo les voy a aburrir compartiendo recetas que ya han visto Pero pues esta es nuestra rutina de diario, ¿verdad? Cocinar Exacto, cocinar Cocinar, cocinar Cocinar y lavar, barrer, limpiar y todo eso Y ustedes van a decirnos cómo comen eso ¿Quién no va a comer? Es diferente de que nosotros les compartamos solo de comida Y es cierto, el canal se llama Marco Me acuerdo de alguien Probablemente si está Es que nosotros necesitamos apoyo para que nosotros estemos al pendiente de que grabar De que poder grabar Ajá, ¿de qué poder hacer? Si ustedes no están ahí O sea, si nosotros No es porque yo sea tan avaricioso por la vista Pero con una 10.000 vistas yo me conformo Gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues antes él anduvo ahí Es el mismo canal donde anduvo él con sus amigos Les anduvo mostrando otros lugares Y entonces anduvieron fuera de acá Y no, pues las personas no los miraron A veces daba hasta penita, ¿vale? De que me deslizas A los días Alá, está hablando mal de tu espalda No, pero sí es la verdad No, pero sí es cierto Por eso él se desilusionó Y dijo, ay, pues ya no quiero Mejor Y devuelta en algún tiempo De ahí me digo, ¿qué tal, mamá? Y si hacemos algo acá Probemos, pues Y bendito sea Dios, pues Ya nos han visto más Y solo con esas vistas Con esos videos Que son 10 videos Con esas vistas que están en el de ustedes Me van a estar notorocando Yo, feliz Feliz Feliz, ¿por qué? Feliz, ¿por qué? La londrilla Ya El pollo No, 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 el pollo Ah, pues El chomín lleva El chomín, el fideo Lo que es el fideo El apio La zanahoria El chile Y el whisky Y el pollo Este Y el pollo Que ya lo tengo cociendo allá Esta es usted hablando yo bastante Hablo más que yo Hay muchas personas Que no le echan la hojita Pero yo sí le echo la hojita del apio Por el sabor Que le cambia el sabor a la comida La verdad es Le dan diferente sabor Bueno, a mí me gusta mucho el apio Por su toque de sabor que da Esperamos que les guste este video Y pues de comer De comida Había una persona ¿También está? ¿También está? Sí También lo voy a pelar Antes de pelar Pero no sirve el pelador para pelar ¿Cómo se ve Michael? Que nunca ha pisado cocina Bien, pues esta comida ya la ha hecho No, pero mira con qué lo está pelando Como que si fuera manco Pero si se puede No Es mejor con Más fácil Aguardas tu fuerza Con la cuchillita Yo no te voy a hacer tan perfecto Con este cuchillito Pues yo pico todo aquí revuelto Y después lo lavo Y lo sofrío Le echo ajo y cebolla Mejor con este Más fácil Porque ahí se va a regar toda la basura De hecho ya la regué Michael quiere hacer los batidos No, hasta me gusta el tiro El chile que me trajo Ahí te iba a hacer el chiquito Batima todavía No Tener peinado ¿Qué chiquito? No, ahí Pues ya es de hecho Muy descasa la aventura De hecho, sí También descasa la aventura A ver qué pasa con nosotros De verdad que Aquí hay crisis de otras cosas Exacto Entonces vamos a pausar Y seguimos con este agua Ese es el ajo Y cebolla Ajá Entonces el sofrío Esta primero Y el xiaomin Ya lo tengo Solo para mezclar los dos Y esta varita Lo apago aquí Unos 10 minutos De pacotecuesa Este Ya lo lavo Ya lo lavo Ya lo lavo y todo Ya aquí Le mezclo todo Y Ya con el cubito De la verdura Se va Se va cociendo Ok, aquí es a A ayudar La voy Solo la voy a hacer Un poquito De controlar Es lo que siempre Le echamos A todas las comidas Para darle El sabor De los ojos De los ojos Huele rico Esa es mi comida favorita Esa es mi comida favorita El chamillo es mi comida favorita El mira verduras Y dice Chovini Literal Los niñitos Cuando miran Algunas golosinas Sí Golosinas Este es el favorito Se le da Ya se le está haciendo agua A la boca A mí también me gusta Yo le voy a hacer algo Bastantito Porque como es algo Como fideos Lo come uno Con para ustedes Ay sí Qué rico Salsa, mayonesa, chile Salsa y mayonesa Y seguimos Y seguimos Así quedó Yo comiendo Como se llama Y ya Está bien rico Quedó bien rico Esperamos que le gusten Ahí compartiendo Un poco Hay personas Que le echan Este Como un Una vainita Una vainita Que se ve Como de gotito De gotitos tiernos Pero son Anchos Yo no sé Qué clase De De verduras Es Miren Lo vamos a acompañar Con un fresquito De tamarindo Tanamindo Fresquito De tamarindo Ay me encanta El fresco tamarindo Taramindo Qué bien saludable También Es fresco Fresco Taramindo Es fresco Para los tamarindos Miren Miren amigos Qué es eso Es hielo Creo que por ahí No necesitan Hacer hielito Ahorita Así cierto Hay solo de agarrar Ay no Qué frío Está haciendo ya Porque aquí no Qué calor Aquí hay un calor Estreo Vean los hielitos Para el fresco Como no está muy frío Llevo echar hielitos De estos De corazón Sí Están decorados De Corazoncitos Son Verdad Sí Son corazoncitos Ay qué bonitos Miren Qué experimento Bueno pues así nos quedó La comida Esperamos el pulte Echamos Trabajita Chila Y mayonesa Si le gusta Y si no le gusta Pues sobracillo Sobracillo No lo como Entonces me va a tocar comer Y luego esperar a que se me baje la comida Luego me voy otra vez a trabajar Sí Pues es un rato De descanso Sí Bueno pues amigo Y seguimos pues entonces aquí estamos ya lo que es disfrutando de la comidita que se hizo Y Ahí está su comida De una película Pues ya que tengo una hora Tiene unas horas de descanso Dice porque va a ir a seguir Y Miguel nos da tres horas de descanso Para que vengamos a almorzar y nos relajemos un ratito Entonces en ese transcurso pues mi mamá me dijo preparemos algo de comer para que comas bien rico Chomín rápido Lo hicimos rápido y pum La película No más como Está viendo su tele No más como algo Estoy viendo Crepúsculo porque yo también soy romántico Yo también es la película romántica Entonces pues nada amigo así es como Es mi día Día a día Es lo que hago Lo que hacemos No me espera con una comidita Y qué bonito Nos decían que la mesa se ve fea Es cierto Pero todavía no hemos conseguido Cómo poner la tele allá arriba Exacto Vamos a Para eso quiere tiempo Contratar a alguien especialista para hacer eso Buscar el material para hacerlo Y todo eso Entonces nada es fácil Pero tengan la paciencia Entonces nosotros vamos a dejar este video por acá Espero les haya gustado De lo que les compartimos acá hoy en día No es nada interesante Pero pues tratamos de darles contenido a ustedes Para que se diviertan con nosotros Y sepan que todavía estamos vivos Nos vean Ajá Pues nada Amigos Espero les haya gustado este video Un fuerte abrazo Un besote Y nos vemos hasta la próxima Nosotros no los vemos Pero un fuerte abrazo Y bendiciones Donde quiera que se encuentren Exacto Éxitos en sus labores diarios Hasta la próxima Cuídense mucho Adiós Adiós